Daniel Novoa asegura que con su consulta popular solucionará los problemas de seguridad, la falta de inversión extranjera y los altísimos índices de desempleo. ¿Pero realmente esto es verdad o solo es un medio para concretar sus intereses personales? Le explico a continuación. 1. Sobre la pregunta de, busca que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado. ¿Pero qué hay detrás de esto? Pues el interés del Grupo Novoa de llevar a arbitraje internacional el conflicto sobre sus deudas de aproximadamente 90 millones de dólares con el SDI, confiados en que el Estado ecuatoriano casi siempre pierde en estas instancias. Por cierto, las empresas del Grupo Novoa clasifican como inversión extranjera, pues están registradas en paraísos fiscales como Panamá y Bahamas. 2. Sobre la pregunta E. Esta pregunta pretende que regresemos a los contratos de trabajo por horas, lo que significa que bajo esta modalidad no tendrás derecho a décimos, vacaciones y otros beneficios sociales. Pero no hay mejor explicación que la del propio Daniel Novoa. No podemos tocar la parte laboral porque es regresión de derechos, por más que la gente siga hablando del trabajo por horas, es regresión de derechos de acuerdo a la Constitución del 2008. No se puede hacer. 3. Sobre las demás preguntas. ¿Se pueden aprobar en menos tiempo y sin costo en la Asamblea Nacional? Dile no a las consultas mañosas y tramposas como esta, que además de costar 62 millones de dólares de tu bolsillo, en realidad es una plataforma electoral para la reelección de Daniel Novoa en 2025. ¿Y tú? ¿Cómo vas a votar en la consulta popular? Te leo con atención en los comentarios.